Hola amigos, bienvenidos a uno de los últimos programas del año. Gracias por acompañarnos en este registro cultural. Y como siempre, ahora vayamos a ver lo que pasó en la semana. Y con la inteligencia suficiente para solucionar los problemas que ellos mismos originan. Gracias, señor. En el Teatro del Centro Cultural Peruano Norteamericano, se llevó a cabo el día martes una muestra del teatro unipersonal. Metamorfosis y César Abram fueron las obras hechas para interpretarse por un solo artista que se pudo apreciar esa noche. ¡Qué porra! Usted sabe cómo es la gente. La gente habla por hablar o más. Pero volviendo al asunto este del teatro, fíjese, le hago una última oferta. Fueron interpretadas por Edgar Pérez y Fernando Fernández. La presentación fue organizada por el Instituto Nacional de Cultura. Con la sorpresa de mi amigo Wilber, voy a traer a que me ayuden a dos personajes. El célebre crítico Tomás Escajadillo presentó el pasado martes su libro Para leer a Ciro Alegría, en la sala Mariano Melgar del claustro menor del complejo Chávez de la Rosa de la UNSA. Los comentarios críticos estuvieron a cargo de los profesores Tito Cáceres, Willard Díaz y Jorge Sánchez, este último de la Universidad Petrólica de Santa María. La obra fue editada el año de 1983, pero no circuló debido a las condiciones económicas y políticas del primer gobierno de Alan García. Esta segunda edición es recogida y empleada por el autor y trae la bibliografía más amplia sobre el tema. Tomás Escajadillo, a su llegada a la equipa, explicó que se trata de un libro apropiado para la enseñanza en secundario de una obra considerada entre las fundadoras de nuestra literatura peruana. Para leer a Ciro Alegría, contesta además algunas de las críticas malintencionadas que hicieron escritores como Mario Vargas Llosa o Emil Rodríguez Monigal a El Mundo Sancho y Ajeno, y demuestra, con un análisis formal exhaustivo, las virtudes técnicas de una novela escrita quizás al estilo decimonónico, pero con suma destreza técnica. En el restaurante El Turco se exhibe la muestra pictórica Encuentros, de nuestro amigo David Villalba Kiwincho. Son cuadros al óleo de mediano y pequeño formato de la más reciente manufactura de este laboreado pintor. En ellos sobresalen los espacios grandes y desoladores en los que los personajes aparecen solitarios o distantes entre ellos. Esta exposición que se inauguró el pasado 5 permanecerá hasta fin de año. En el primer patio del Centro Cultural Chávez de la Rosa se puede apreciar una exposición muy singular. Se trata de esculturas, pero no de cerámica o sillar como nos tienen acostumbrados los escultores locales, sino de paja. El autor es el artista Daniel Gallegos Esquibios. En sus esculturas, el artista representa tanto el mundo rio-landino como el imaginario, pero siempre con la mayor fidelidad posible. La realización de estas obras tiene un mérito mayor por cuanto usa un material sui generis y difícil de trabajar, de darle forma y de hacer que esta forma se mantenga. Se recomienda no visitarla con cigarrillos encendidos. En el restaurante Don Quijote de la Cali Ugarte se exhibe una colección de cuadros perteneciente a uno de los mejores artistas arequipeños, José Luis Delgado Otero. Es la manifestación de la acuarela tan tradicional que Arequipa, pero de una forma algo más libre, sin el prejuicio del mero virtualismo, tomando la técnica no como la escuela tradicional instalada, sino simplemente como un medio de expresión, como una pintura, pintura libre que se nutre del experimento abiertamente, mezclándola con otras técnicas como el collage y el acrílico, manejando la imagen con cierta descarga deliberada de psiquis. José Luis es egresado de la Escuela de Artes Carlos Bacaflor, ganador de la medalla de plata de su promoción y ha ganado premios y menciones en rosas en prestigiosos concursos regionales y nacionales. En la Galería Bálaga Grenet del Centro Cultural Chávez de la Rosa, se presenta una exposición de dibujos y caricaturas del carismático artista Alfredo Villavicencio, más conocido como El Mono. El trabajo del mono es muy apreciado en su faceta caricaturística, pero poco conocido en la parte de pintura y dibujo. Esta exposición nos presenta al amigo tal como es para hacer un balance final acerca de su trabajo. Alfredo Villavicencio es un artista multifacético, pues a la par de su genio pictórico ha desarrollado el musical, pues ha sido cantante, productor de algunas bandas de rock como la memorable Catedral de Humo.